Como la luna que alumbra por la noche en los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar que espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como náufragan mis miedos sin apego en tu mirada Como alertas mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como...